Hoy hemos logrado la aprobación de un acuerdo muy importante para Barranca Bermeja. Hoy estamos defendiendo el agua, que es la vida, que es nuestra fuente de mayor riqueza en nuestro territorio. Vamos a adquirir unos predios para la protección, preservación y conservación de nuestra fuente hídrica, como lo es la Cénega San Silvestre, que es la que abastece de agua potable a Barranca Bermeja. Estamos desde la Secretaría de Medio Ambiente, en el mandato de nuestro alcalde Jonathan Vázquez, construyendo un nuevo capítulo que nos permita el cuidado de nuestros ecosistemas, en especial del agua. Por eso, hoy damos un paso importante en el Consejo Municipal, para que entre todos podamos garantizar el agua, no solamente para nosotros, sino para las próximas generaciones. Este proyecto, más que importante, creo que lo es todo para la ciudad de Barranca Bermeja, siendo coherentes con que estamos rodeados de agua, pero no tenemos recursos hídricos suficientes. Así que es un hito en la historia de la ciudad, contar con unas fuentes hídricas importantes, que estoy seguro van a ser el mejor abastecimiento de agua del país, y que sin duda alguna vamos a seguir apoyando esas iniciativas de nuestro alcalde, Jonathan Vázquez, para que Barranca Bermeja pueda marcar la diferencia, no solo en generación de petróleo y las contaminaciones que se dan, sino también en la recuperación de las fuentes hídricas, la preservación, y en sacar adelante cada una de ellas y fortalecerlas.